Yo siempre he sido sincero, un caballero, y defiendo mis ideales. Me da lo mismo la trampiro, así le gano a mis rivales. Criticas a los batalleros, entonces ¿por qué de las batallas no te sales? Antes de criticarle, déjale esto a los profesionales. ¡Oh! A los profesionales no tienes una profesión en las instrumentales, no hables de ideales. Gasta tu plata en jales, mientras en tu casa tu niño no tiene pañales. ¡No! ¡No! ¡Shit! ¡Oh, un set! Yo perdí por el paso del robot, eso es verdad. ¿Ah? ¿Tú perdiste en Chile porque rimaste pura hueá? ¡Oh! Pero qué gran rima se acaba de sacar. Increíble para un bicampeón nacional. ¡Oh! Él tiene que rapear porque tiene que comer. Yo no le abré del robot, ¿cuándo te deja de doler? ¡Oh! ¡Yeah! Bienvenido a mi escuela, soy la escuela de tu escuela. No llevo en la espalda ninguna bandera. Vos soy un enviado de la tierra. Por culpa en la batalla, olvidaste nuestra guerra callejera. Pa' cambiar el mundo, es muy notorio. Están todos callados, parece un velorio. No sé quién muere, si es amor o odio. O si mi Dios se va para su envoltorio. ¡Oh! Eso no importa, estamos unidos, no son los estados. Solo queda complejado en el sonido. Está resentido, porque muy hueón. Ahora estáis cerca de la caída, que arma en su máxima expresión. ¡Oh! Ahora te vayas a caer tú, esa es la edición. Edita editorial para la amplificación de mi vocabulario. Pero en el escenario no fue suficiente para ser campeón. Yo sí lo hago de corazón, lo hago en castellano. Soy el gran hermano, como acá te gano. Líneas las dejamos, yo soy el máster y más te clavos. Me pones adelante y matarte en el altercado. ¡Oh! Eso es lo que has hecho tú toda la vida. Métrica, métrica, todo este movimiento. Se va a arrancar guardia, cierra las puertas del evento. En improvisación, yo le enseño hermano y te doy esta lección. Para tu mente resensida, soy tu nancamón, guacho. ¡Una leyenda viva! ¡Vale! Eso sí es responder. Tú vienes a improvisar con la métrica de ayer. ¡Qué protótipo! ¡Eploto al ciclo! ¡Qué roto el tipo hueón enfermito! De vacaciones te voy a llevar, pero al infierno de darte pa' que te puedas llevar. Está bien, está bien, pues tú suenas muy concreto. Eres buen rival y tú tienes mi respeto. Este vacaciones, eso no es concreto, porque el Zip Hop es un trabajo de tiempo completo. ¡Yeah! Red Bull, BBM y Hot Level, dime tú, ¿cuántos campeonatos tienes? ¡Cállate hueonao! ¡Recoge tus cosas y vete al terminal de Collao! ¡Oh, oh, oh! Presume sus títulos de campeón, pero tiene más subtítulos que Japón. ¿De qué te sirve un título de batallero? Yo estoy orgulloso, tengo un título de ingeniero. ¡Claro que sí! Porque eres un elefante y llegaste en donde mismo naciste para agonizar en tu propia zona. Creía que me ganarías, es el sueño de tu vida, pero aún estamos en tu pesadilla, así que mejor reacciona. Aristócedro y una mezcla de Da Vinci, resuamiento del acertijo, hijo, no me es tan difícil. Tengo el juego de Icky, Ickito del medio al Gipsy, necesidad de Finchip, estoy jugando igual Trimity. Y si te quedas en crisis, yo voy trippito en novici, Missy Gipsy, Fini Limit, infiniti en Mississippi. Fumo un blue con blue de Kipi, madre político Kipi, tu ragano torrencial, hasta el ojo de Jack Kipi. Dejo mal en mi equipo, estoy jugando de Gipsy, un visitante, un visionario, tu visibilidad en crisis. ¡Cómo! Espera que este ya se sostiene y solo en la segunda fecha, firmense para las que vienen. ¡Tien! 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 ¡Poo! Soy un jugando, vengo a jugar, él no es un juguete Él no es un toy, él no es un solete Pero igual hoy voy a enseñarle a que me respete Te quedas pálido en el partido, y eso que no tomas amigo Quedo pálido de un pase, pero sigo La marihuana me vuelve radiactivo Ok, 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 en Rally, solo parto en muchas partes Yo soy malo, pero no soy segunda parte Robo el récord de mi arte, yo soy el récord de ganar mucho en parques Cumplo los ciclos, ciclos distantes, ciclos lectivos que yo uso pa' amarme Es un mar de arte, como el mar del plata, este solo busca plata, nunca Tiempo, yo estoy más cebado y es oficial El gran pino recargado, yo soy real Perdón, dame si lo hago hermano El hijo del oficial estaba ya sentado Es mi nación, es mi nación Yo lo hago despacio Porque él me recibió Obvio que vengo por plata, por hambre La puta que te parió ¿Vos a quién mantenés? Suma, recta, y vos lo sabés Yo sumo para mantener a mi familia al mes Vos para comprarte el apolo que querés No, nega, yo te voy a mostrar de a poco mi manera Odio a la gente que rumorea Pero el peor es el que se lo cree sin tener pruebas Hay que saber de lo que uno habla siempre Hay que entender lo que habla toda la gente Yo no soy un rumor, yo soy como humor negro Un tumor negro en tu esternón Cáncer, pura paz, renoplaste Avances y bases, clases, trajes, que pases, descantes Estás equivocado, yo recién arranco con la mente en blanco Hijo de puta, yo vengo a demostrarlo Soy un jugador y no estoy sudando Para jugar así mejor, séntate en el baño Me lo meto, me togo el directo Yo no lo creo, vengo a mostrarte que representa Vengo a demostrar el mambo de los 70 Existe quien se tienta Tiki tiki, cajito, y ni te di cuenta Por favor déjame mostrarle a toda la gente Lo que amo, lo que tengo guardado en mi mente No me importa si es niño, si es adolescente Vengo a representar al movimiento inteligente Rap anti-hater, que levanten fuerte Para los nenes y para las nenas Puño hasta el cielo, que hasta Dios les llega No hace mala venganza, mata al alma y te envenena Tengo la melena, tengo la melena Hasta el pie me llega Soy el león de la vieja escuela Ya no hay problema, tengo dentadura nueva Se desenvuelve la bestia sin molestia Él dice que la inteligencia la representa Hay muchos jugadores que a su club o país lo representan Pero pocos los que sudan la camiseta Los raperos viajan mierda Cruzan leguas Hay sementales Hay potrillos Hay yeguas Cruzamos leguas Que nos sube la casaca si estamos mojadas de tu lengua Yo dije que no sudabas por la inteligencia Estás sudando por tus nervios en potencia Tengo que explicarle como se rapea Porque este rapea pero está lleno de dudas Veo que cuando rapea no puede el estuva Se va en el helicóptero como de la rúa Escucharon, saben que tengo la razón Cuando lo golpeo en la improvisación Hoy no se lleva el trofeo porque no es de lo mejor Force, hace una video reacción Escucharon, saben que eso tengo en tu ex criterio Vos estás hablando pero no tenés remedio Hoy vine renovado por eso te parto al medio Y te rompo el orto de tu propio imperio Eso es lo que pasa, saben que lo dejo claro Tyler, soy un rompequinielas ¿Entiendes nena? Mister Ego saben que en verdad este se desespera Si pierdo, hay una silla que me espera Si pierdes, a tomar por culo tu carrera ¿Cómo es? ¿Quieren escuchar Flea del Puro? ¿O quieren escuchar las mentiras que este tubo? Tú eres el bufón de la corte Yo Gianluigi Buffon Te paro en penalti cuando nadie más pudo Soy el más duro, el más rudo Dime cómo se llama Force porque no pudo Y al final cuando te coja te dejo la paradoja Y te dejo la cara roja para que te llamen Rudolf ¡Bien! Yo te hago magia, mira cómo clavo Te hago la eutanasia, mira cómo yo te lo dejo Te aclaro, te come mi nabo en esta palacia ¿Sabes por qué tu freestyle no es magia? Porque tiene más relleno que un pavo En acción de gracia Tengo que escuchar mi tema el 2 de mayo Otra vez con el puto tema del 2 de mayo Me cago en la puta hermano, que eso solo es un ensayo El 2 de mayo lo saca y no miento Como el cuadro 2 de mayo llegó tu fusilamiento ¡Aaah! Hermano, mira, yo ya soy mejor Una colada Sabes que yo vengo porque se percibe Ahora si quieres me quito el cinturón, vive Para que empieces a revivir todos tus traumas infantiles Así va, como te lo digo, primo Soy de los mejores camaradas Mi posición es delantero centro Perdiente a la jugada La tuya es a cuatro patas y en mi cama ¡Aaah! ¡Aaah! Loco sé que tengo la estructura Este es hip hop piano y desespera A mí que me estiren Que intenten arruinar mi carrera Que soy como los Asuna Voy a volver a primera ¡Como es! Y que me dicen de tontería Ya lo sabe todo el mundo Que esta batalla es mía Vas a ver como lo parto Como siempre sangre fría Pero vete a que tontería Que no rebatía tu teoría Estamos a 2019 Y es el único nene Que no me ha ganado todavía ¡Yeah! A ver si es verdad Porque a ti Ni Dios va a votarte No hables de consola Cuando yo te gano Con solamente mirarte ¿Entiendes? Subnormal Y te miro a los ojos A pesar de tener riesgo De perder mi capacidad visual Este rap viene y ya representa Mi novia de lista va Y no me representa Mi novia de lista va Tengo algo que decir, chaval Tu novia es saliva, va Ya me ha abierto las puertas ¡Sí! Tengo saliva, man Mi flow dirigida va Que te desconcierta Es saliva va En la forma correcta Tu novia es saliva, va Le caben los 40 ¡Dítelo! Sé que este gifo viene y te pone En el debate de hoy Tenemos a unos necios Gente que ni siquiera Ha ido al colegio Yo soy Albert Rivera Por cierto, Pedro Sánchez, Sergio ¿Usted oye eso? Es el silencio ¡Aaaaaaah! Vaya locura, sabe a mí No me para Hay un ectone debajo de tu cama ¿Cómo? Se bebe muy lejos Es verdad, piensa El descenso te rompió el culo El cone te lo arregla ¡Aaaaaaah! Así va y sabe que Esto te toquea El gol ya te frasea Estás acostado a todo el rato Hablando del San Andreas ¡Aaah! GTA San Andreas En eso va tu vida Enfardar de algo Que en realidad es mentira Yo tengo iniciativa ¡Aaah! ¡Aaah!